La verdad que muy emocionado por varios motivos, las palabras del presidente por supuesto con muchísimo contenido, explicando lo que está viviendo nuestra América morena, lo que está viviendo en distintos rincones de la región, vinculado al rol de los medios, esos medios con tendencias monopólicas, con posiciones dominantes, que lesionan la libertad de expresión y lesionan el derecho a la información, y él explicándolo con datos concretos, cómo se mueven en su país, cómo trabajan, cómo articulan a los sectores más reaccionarios, conservadores, para frenar los procesos populares, democráticos en América Latina, explicándolo muy bien. Por otro lado, la emoción de estar con el presidente Evo Morales, porque es obviamente una referencia junto con otros presidentes y presidentas de la región, junto con nuestra presidenta de la nación, de estas profundas y grandes transformaciones que vive América y en este proceso de integración profunda, de mirar un futuro común, de construir esa patria grande que soñaban nuestros próceres, San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas. Nuestra América es diversa, plural, multicolor, es muy rica en todo esto. Todo eso tiene que poder ocupar el centro de la escena pública, tiene que poder tomar la palabra. Nuestro pueblo tiene que poder tomar la palabra expresando sus tonadas, sus tradiciones, sus culturas, sus identidades, sus distintos pensamientos. Pero esa democratización necesita estar en marcha en el conjunto de la región. Bueno, como bien decías, lo que pasa en un país o en otro es muy similar con las características de cada uno, pero esos medios concentrados ocupan ese lugar y ese rol hoy en muchos países. Hay un debate general sobre el lugar que están ocupando esos medios con esas posiciones cuasi monopólicas y qué daño le hacen a la democracia cuando, como dice el presidente Evo Morales, no dicen la verdad, sino que construyen un relato al servicio de intereses específicos, concentrados, económicos, porque, digamos, no son medios de comunicación, sino que en muchos casos, como dijo el presidente Evo, son medios de desinformación para poner esos medios al servicio de otros intereses económicos, corporativos, que tienen que ver con esos grupos concentrados, esos privilegios de cada país. La verdad que se inauguraba una cátedra de comunicación social en términos americanos y las complejidades que surgen de gobiernos que buscan la soberanía y medios de comunicación concentrados. Una realidad que no es solo boliviana o argentina, sino que es de todos los países y que se sale de una única manera, trabajando con la verdad. Así que la verdad que nos parece que ha sido un aporte, uno más a la unidad, uno más a mejorar una universidad para todos, otra muestra de esta facultad de periodismo de la Universidad de La Plata que nos tiene acostumbrados a este tipo de tareas.